Paulo Guerrero, André Carrillo, Carlos Zambrano autocríticos y tristes tras la dura derrota de Perú ante Canadá. Jugadores lanzaron potentes declaraciones. Así iniciamos con un video más de gol viral. Arrancamos con toda la info deportiva el día de hoy. Carrillo tras el Perú vs Canadá. Gran parte del partido fue nuestro hasta antes de la expulsión. El delantero peruano brindó sus impresiones del duelo ante Canadá por la Copa América 2024. A su vez, apuntó que Irán con todo en el último desafío contra Argentina. La fecha 2 de la Copa América 2024 no fue la esperada para la selección peruana. Perdimos 1-0 ante Canadá y de esta manera se complicaron las chances de acceder a la siguiente instancia del certamen internacional. Sobre todo porque dependemos de otros resultados y a su vez porque enfrentaremos a Argentina en el último desafío. Ante este panorama, André Carrillo brindó sus impresiones sobre lo que fue el segundo reto de la blanquirroja y resaltó el nivel mostrado por los norteamericanos. A su vez, se refirió al presente que lo rodea en esta nueva era con el equipo de todos. Sabíamos que era un rival súper competitivo. Los vimos contra Argentina. Mirar hacia adelante duele perder así, pero solo queda pensar en que tenemos un partido más por disputar, manifestó la culebra en declaraciones para Direct TV Sports. En el Perú vs Canadá, André ingresó a los 79, en reemplazo de Sergio Peña para poder cambiar el ritmo del partido, algo que no resultó favorable. A los 59, Perú se quedó con 10 hombres producto de la expulsión de Miguel Araujo. Respecto a ello, Carrillo apuntó, claramente nos condiciona la expulsión. Jugar con 10 a estos niveles se complica. Gran parte del partido fue nuestro hasta antes de la expulsión, pero tenemos que levantar cabeza. Sabemos que tenemos un partido más y que es complicado. Con la misma esperanza y actitud, saldremos a afrontar el otro partido. Por otro lado, a pesar de su experiencia y recorrido con la bicolor, André Carrillo no es titular indiscutible para Jorge Fosati en el esquema de juego. En el último partido ante Chile, 0-0, no tuvo minutos. Sin embargo, ante Canadá, fue su debut por la Copa América y el futbolista de 33 años manifestó que siempre busca aportar en sus convocatorias. Hace mucho que no jugaba con la selección. Un poco ahogado porque el ritmo del partido estaba alto, pero me sentí bien. Siento que puedo aportar mucho para la selección. Las temperaturas son elevadas aquí. Yo estoy acostumbrado por Arabia. La complicación era para ambos, pero ellos sacaron ventaja cuando tuvieron uno más. Finalizó el jugador de Alcadzilla de Arabia Saudita. Cabe resaltar que el Perú vs. Canadá significó el partido número 100 de André Carrillo con la camiseta de la selección peruana. El delantero debutó en el año 2011 y jugó el Mundial Rusia 2018. Con relación a la Copa América, estuvo en las ediciones 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 y la actual. Gracias por ver el video. 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 El video del día de hoy. Esperamos que podamos vernos con más info en un próximo video. Comenta que te pareció el video del día. Nos vemos con más información en la próxima.